Por mi parte, como abogado, que tiene el gran privilegio y la enorme responsabilidad de formar parte y ahora encabezar el Poder Judicial de la Federación, como corona de esos mis 50 años de carrera judicial, que no puede confundirse con un sentido patrimonialista, sino de vocación por la justicia, expreso mi plena convicción de que la independencia del Poder Judicial es un componente esencial del derecho a un juicio imparcial y del Estado de Derecho. El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca a los jueces en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función como guardianes del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos y por todo órgano del Estado como una garantía de verdad, de libertad, de respeto a los derechos y de justicia imparcial libre de influencias. La independencia de los jueces no depende únicamente del recto actuar y convicciones propias de los juzgadores, sino que está enmarcada en las condiciones favorables que lo permitan, no sólo facilitándoles su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia. Así se ha comprometido México al participar en la elaboración de los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1985. Repito, las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables, hace que la democracia sea real y efectiva y el Estado de Derecho deje de ser una utopía. La independencia del Poder Judicial es la que garantiza el equilibrio de los poderes, la defensa de la Constitución frente a la arbitrariedad de las autoridades y un freno a los atropellos de las mayorías frente a las minorías.